Venga, pues entramos ya en tiempo de tertulia, la tertulia de la abadía, como todos los miércoles ya hacíamos la temporada pasada, cuando se podía estar en la abadía, estaban ahí nuestros con tertulios, cuando empezamos a estar todos confinados, pues bueno, cada uno desde su casa, más o menos como estamos haciendo hoy, aunque la idea es que estemos allí en la abadía cada miércoles para charlar y analizar la actualidad del Sporting con los invitados habituales como Manrique Saras. ¿Qué tal Manrique? Muy buenas. Buenas tardes Juan, todo perfecto. Aquí estamos con la ilusión reiniciada. con esta nueva temporada e ilusionados. A ver, ahora lo comentaremos largo y tendido. La verdad que no contábamos con este inicio, al menos yo no. No sé tú, Óscar Carcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, podría decir que sí y quedar de guay, pero la verdad es que aunque todos los veranos soñamos con un inicio así, soñar sí, pero creerse que realmente se iba a convertir en realidad y que íbamos a empezar con 3 de 3, con 9 de 9, es complicado. Yo creo que cualquiera que dijera que sí, pues seguramente estaría mintiendo, pero la verdad es que se vuelve a cumplir lo de siempre. El año que no fichamos, el año que parece que tenemos ese límite salarial, que al final va a ser una losa, pues no hay una losa, sino cuando el equipo reacciona y cuando por obligación se pone sabia nueva, sabia que viene de abajo con ganas y la cara del equipo es otra y da la sensación de que esto es un Sporting de los Guajes 2, ¿no? Da esa sensación. Ese es el espejo en el que nos miramos todos y que queremos que se repita sobre todo el resultado final. Desde Madrid está Miguel Menéndez, peña esportinguista... ¿Cómo fue? ¿Tu peña cómo era? Exilio Rojo y Blanco. Exilio Rojo y Blanco, perdón. Exilio Rojo y Blanco, no quería yo meter la pata de nombrar otra. Exilio Rojo y Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por Madrid, Miguel? Complicado otra vez, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la vuelta a los inicios en marzo, que hablábamos de que si confinamiento, si no confinamiento, pero bueno, de momento cuidándonos todos mucho y por lo menos en lo que a la salida respecta, pues intentando cuidar con todas las medidas que nos recomiendan los expertos y teniendo cuidado por nosotros y por los demás. Y con respecto al Sporting, pues la verdad que un poco lo que dice Oscar, ¿no? O sea, se podría uno hacer ahora el listo y decir, no, yo ya lo veía venir, que íbamos a empezar muy bien. Yo siempre confié en este equipo. Yo siempre confié, o sea, lo típico de cuando estás rajando de un jugador, te deja mal y dices, yo si hace media hora decía que este chaval tiene que entrar antes. Pero bueno, la verdad que mira, muy contento. Sí que es verdad que cuando se lió el calendario salían dos recién ascendidos como primeros partidos y luego la circunstancia que el Girona iniciaba su temporada con nosotros precisamente, es decir, oye, pues dos recién ascendidos y un equipo más potente y poco rodado, que no es garantía de nada. Pero sí que, oye, todo lo que pueda ayudar a que el equipo sumase de tres en tres o por lo menos de uno en uno en la salida, pues se cumplió. Y mira, tres de tres, o sea, nueve de nueve y esos nueve puntos pues ya no te los quita nadie. Entonces, ilusionante el comienzo y que se mantengan sobre todo las sensaciones de un equipo que sin hacer un, digamos, un juego, vamos, tampoco delicatesen. Sí que está convenciendo y está siendo, manteniendo lo bueno que tenía antes, que era sobre todo la solida y defensiva y quizás mejorando los apartados tanto del medio campo como de la delantera. Eso que dices tú de que algunos jugadores nos dejen mal, ojalá nos dejen todos fatal, a los que criticábamos, me pasó a mí este domingo con Yurjevic, que recibí mensajes Twitter por todo el mundo, justo cuando iba a tirar, dije ¿a dónde vas? ¿a dónde? Y me tuve que caer sobre la marcha e empezar a celebrar el gol porque dije ¿a dónde va? Estoy a tirar desde ahí, desde su casa y la enchufó. Ojalá me pase lo mismo cada partido y tengo que decir perdón que este era un fenómeno y yo pensaba que un trozo de botas, pero se desata y ojalá meta 30 goles, ¿no? A mí me recordó el gol de, ¿os acordáis de aquel golazo de Lekic en el Moridón hace unos años? Que pegó en el larguero también. Y el vídeo y es que es calcado. Sí, porque además cómo suena el larguero, ¿no? Cuando le pegas ese zambombazo. Y además ahora con el campo vacío todavía se aprecia más ese sonido, ¿no? Hubo alguna imagen de televisión que es que es una pasada verlo una vez y otra y otra y otra y dices tú, joder, si es capaz de hacer esto, pues que siga así, ¿no? Porque si no soñábamos, Juan, con el inicio del Sporting, con el de Jurjevic ya, ¿para qué te voy a contar, no? Se pagaba muy caro este inicio en las apuestas. Yo creo que una vez que iba a tirar estaba lleno de gente, el río Piles, esperando que caiese el balón para recogerlo. Sí, sí, sí. Estaban todos los niños, estaban los niños atentos a ver si caía del Piles, si caía afuera, pero mira, la enchufó. La verdad que me alegro mucho porque yo creo que el chaval necesita confianza porque el año pasado todo le sale mal. Yo creo que es un tío que, además, la cabeza no la debe tener muy ordenada y eso le influye mucho porque yo creo que facultades físicas las tiene, eso está claro. Tiene potencia, tiene empuje, le pega muy duro al balón, pero necesita centrar la cabeza. Yo creo que si este inicio del liga puede ser para él necesario. Nosotros también os voy a comentar una cosa, a ver, ¿qué opináis? Yo creo que no podemos depender solo del estado de Jurjevic, adelante. Necesitamos algo más y yo creo que decir que Pablo Pérez es el tercer delantero, ahí me da mucho miedo. Yo creo que donde necesitamos un poco cojos, yo creo que es adelante, sigo pensándolo. No sé cómo lo veis, pero... Bueno, Álvaro aportó sus cosas el año pasado y Pablo Pérez no es el primer entrenador. Jukic ya pensaba lo mismo y el año pasado estaba otro director deportivo y ya pensaba que Pablo podía aportar ahí arriba. O sea, yo sigo pensando que Pablo Pérez, bueno, pues como Carmona, parece que son los dos jugadores que ahora lo pagan todo, todas las críticas de la afición y yo creo que es un jugador que aporta más de lo que la gente cree, que puede aportar más de lo que la gente cree. Yo no soy de la parte crítica de la granada. Sí, Oscar, pero no es delantero centro. Bueno, puede no ser delantero centro. Hay quien diga, bueno, pues yo desde luego lo veo más delantero centro que en banda. Yo, por ejemplo, ¿no? Que creo que su puesto en la media punta y que parece que no lo ven en la media punta, ¿lo ven más arriba? Sí, pero desde luego lo veo más en punta a punta y, de hecho, el año del ascenso de los guajes metió unos cuantos goles, ¿eh? Metió unos cuantos goles, creo que metió. Claro, y era su prácticamente debut en el primer equipo y luego algo que tuvo con continuidad que era los goles de cabeza que aportó, también de aquella, recuerdo un gol en el último minuto en Albacete, al centro de córner de Juan Muñiz. Juan Muñiz las ponía como la seda, era otro que, las cosas que tenía destacaba mucho y lo que destacaba Juan Muñiz es en el golpeo de balón. Y ya te digo, yo creo que Pablo Pérez sí que puede aportar ahí más de lo que la gente cree. Pero como todo, igual que Julio Vizabra está tapando bocas, puede ser que Pablo Pérez en algún momento las tape. Desde luego, para mí no es ninguna estrella, pero no es tan malo como la grade del Moñiz no piensa, ¿no? Y luego, Oscar, yo no digo que sea malo. Yo digo que no puedes decir que vas a afrontar una temporada con un objetivo claro, que es estar entre los seis primeros, diciendo que tienes tres delanteros. No es así. No tiene tres delanteros el Sporting. Sporting tiene dos delanteros, que son Álvaro y Juribic, y tenemos otro jugador que juega ahí, pero no es un delantero centro. Y tenemos a Berto también, que podemos darle alguna opción. Yo, desde luego, hombre, yo hubiera hecho cambios arriba. Yo os lo decía en las últimas tertulias del año pasado, la temporada pasada. Yo hubiera traído algo en el lateral izquierdo, algo en las bandas y arriba. Entonces, yo con un extremo, con un lateral izquierdo y cambiando uno o los dos puntas, que yo sí es cierto que los hubiera cambiado, indeficientemente de que nadie esperaba este inicio de Juribic. Juribic es un hombre que trabajo no le puede reprochar, porque lo trabaja. Condiciones físicas tiene todas las del mundo, porque te aguanta como un cañón toda la temporada. Hay otra cuestión, que es que siempre está a disposición, que se lesiona muy poco, y eso es muy bueno. El entrenador siempre lo tiene disponible. Pero bueno, luego están las condiciones técnicas, y en las condiciones técnicas yo le he visto un montón de carencias estos dos años. Y sigue sin usar la pierna izquierda, y no la usará nunca. La cabeza es lo que quiero para rematar, no lo de dentro. Claro, claro. El tema es que sí es verdad que ahora le están saliendo las cosas. Yo me recordaba el otro día, y salvando las distancias y salvando los tiempos también. Los que sois más jóvenes, pues igual no os acordáis. Manry seguro que sí. Cuando llegó Milán Lujo vía el Sporting, en el año 90, al principio no veía puerta. Al principio no veía puerta. Metió 15 goles. Hasta que entraron dos el mismo partido. Pero en primera, ¿eh? 15 goles en primera. Y a partir de aquella fue otro Milán Lujo vino. Y dio un rendimiento muy bueno el tiempo que estuvo. Y lloramos su marcha y muchos no entendimos su no renovación por el Sporting en aquella etapa, ¿no? Pero también es cierto que, a ver, que la adaptación es cierto que a todo el mundo, los que vienen de fuera, no conocen el idioma, no conocen la liga, lleve un tiempo. Pero bueno, de llevar un tiempo a que sean dos años, dos años es un poco excesivo. Yo, si entendía al principio, bueno, no le están saliendo las cosas, en cuanto entre en un par de goles va a ser como Milán Lujo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llevas dos años esperando a ver si el chaval descorcha, pues ya habías perdido, yo al menos ya había perdido la fe. Yo había perdido la fe. Y yo este verano le hubiera dado puerta a nada que hubiera habido mercado. Ya no te digo recuperar la inversión, te digo al menos compensar en parte. Y yo hubiera dado por buena la etapa y hubiera buscado otra alternativa. Ahora bien, oye, se apostó por él, pues ojalá se haya descorchado ahora, después de dos años, y nos dé un año que ya no digo de 30 goles, porque seguramente no, pero si nos mete 15 o 20, pues mira, seguramente el Sporting va a estar arriba, porque si sigue aportando el trabajo que aportaba y además ahora las mete, pues estupendo. Y a lo mejor era lo que le decía falta y a la hora del chaval, pues ya no tiene 24 años, tiene 26 y a lo mejor algo pues madura. El idioma ahora lo conoce perfectamente. Creo que es un hombre que además puede aportar mucho a la integración en el equipo del otro serbio, del recién llegado, de Kumic. Y bueno, yo desde luego, hoy por hoy, tengo que decir que estoy contento de que se hubiera quedado, aunque yo no era partidario de que se hubiera quedado, ¿no? Correcto. Y ojalá demuestre que es un gran delantero y que estábamos equivocados los que le veníamos criticando. Miguel, ¿tú eres yukista o no yukista? A ver, yo soy yukista porque siempre creí que Djurjevic lo que tiene son bastantes aptitudes, aunque sí que siempre ha fallado a ratos la actitud, porque no puede ser que un delantero, porque le vayan mal las cosas, bueno, delantero, portero, lo que sea, porque le vayan mal las cosas, se destentre tantísimo, que era al final muchas veces lo que le pedíamos, que se centrase. Pero sí que yo creo que es un delantero que sí, que si ahora de repente se centra con estos tres goles en tres partidos, la actuación precisamente contra el Girona, el partido más complicado de los que hemos tenido hasta ahora, si ahora después de esto recupera confianza en sí mismo, descorcha, como dice Óscar, y encima resulta que Kumic, sí que es verdad que fueron unos minutos, no se puede sacar ninguna conclusión, pero a mí lo poco que vi me gustó, casi clava un tercer gol, que fue una repetición, parecida a la repetición del segundo gol de Uros, la pena que el portero, esta película ya se la había visto y supo dónde tirarse, pero yo creo que puede ayudar mucho, es fundamental que Uros, si de repente destapa este año, sea la referencia ofensiva del Sporting, que evidentemente estamos, igual que el año pasado, coincido con Manry, con Pablo Pérez también, Uros y Pablo Pérez han sido dos futbolistas que en el Sporting han tenido muchas más oportunidades que otros, a los que se les descartó antes, en cualquiera de sus posiciones, yo creo, pero bueno, sí que es verdad que son gente que no voy a criticar ni su compromiso, ni su valía, sino simplemente, bueno, han tenido muchas oportunidades, creo que es un hecho que no se puede discutir. Yo creo que, ofensivamente, yo creo que si Uros funciona mejor este año que el año pasado, que no es difícil y parece que va encarrilado, y apoyándonos en que tengamos dos extremos de referencia, como son, yo creo ahora mismo, Aitor, que siempre me gusta muchísimo, y bueno, Gaspar no lo estaba haciendo mal, la expulsión contra el Girona, que es una pena, es un error de novato, le va a lastrar, pero sobre todo a ver si Kubic también destaca, yo creo que la carencia de delantero se puede subir también con algo por los extremos, que siempre hay uno. Claro, pero extremos, si hay un delantero centro, digamos, rematador, que vaya bien de cabeza, que las enganchen según le caen, tipo Michael Santos, perfecto, pero es que este es otro tipo de goleador, bueno, o de jugador, es más de buscar espacios, ir en velocidad, no es un rematador puro, hemos visto que ha fallado remates solo con la cabeza, con el pie, con la izquierda, con la derecha, entonces yo no sé hasta qué punto nos viene bien, y quizá Álvaro Vázquez sí sea un perfil más rematador, más de ir de cabeza, no lo sé, sin que haya hecho tampoco absolutamente nada Álvaro Vázquez la temporada pasada, pero bueno, tiene donde elegir, y esperemos que tenga donde elegir algo más, por si acaso llega a última hora un delantero, que yo creo que no estaría de más, ¿no? Eso es lo que yo pienso, Juan, exactamente, que si llegas a un delantero, yo creo que era lo que el equipo ahora mismo, lo que mejor nos podía reforzar, cara a cara, a pensar en objetivos altos, o sea, estoy convencido que con la plantilla que hay, vamos, está clarísimo que para mantener la categoría ahí, de sobra, estoy seguro, pero si queremos mirar hacia arriba, igual hay que apuntar a un putin la delantera, yo creo que estoy convencido. Yo ahí voy a matizar un poquitín, porque, a ver, yo desde luego, yo te lo decía en la última tertulia, yo hubiera cambiado un delantero o los dos, de haber habido opciones en el mercado para hacerlo, y que nos hubieran coderado los números. Ahora bien, cuando pienso en el actual yuca de estos tres partidos, pues digo, ¿para qué le vamos a cortar las alas si ahora está bien? Y cuando pienso en el Álvaro de una fase de la temporada pasada, donde vimos que sí estaba aportando la delantera, pues si juntamos a lo mejor yuca que estamos viendo ahora con el mejor Álvaro que vimos la temporada pasada, creo que sí tenemos suficiente con estos dos. Otra cosa es que económicamente sea demasiada carga esa ficha de Álvaro y que pretendan liberar más a Solare por algún sitio y traer algo más baratín y que aún así te garantice goles. Bueno, pero no me molesta que la plantilla se quede así. Y lo que sí quería puntualizar a lo que estaba diciendo Miguel antes era respecto a las oportunidades que ha tenido Pablo Pérez en el Sporting. Que haya estado contando en plantilla y que haya estado entrando en las convocatorias de forma recurrente no significa que haya tenido confianza en el césped. Porque Pablo Pérez siempre ha jugado partidos de titular con cuentagotas. Si nos ponemos a ver a los que jugó y que te lo saquen en el minuto 88 o 85 la mayoría de los partidos, no significa que haya tenido confianza. Yurjevic, por supuesto, que sí que la tuvo. Porque ser titular un día y otro y otro, a pesar de que no estés haciendo las cosas bien. Pablo Pérez nunca en cuanto a minutos ha tenido 3, 4 partidos, 5 partidos de titular seguidos independientemente de cómo le hayan subido las cosas. Y además, el supuesto. Siempre, si te pongo la banda izquierda, que si te pongo la derecha, que si te pongo en punta, y sacándote en el minuto 80 y pico. Eso, mira, lo definía muy bien Juanjo González, el que fue nuestro portero hace 20 años, hace dos décadas. Eso él no lo definía como una oportunidad, sino como una ocasión. Entonces, ¿ha tenido oportunidades? No, ha tenido ocasiones donde puntualmente ha jugado. Yo creo que Pablo Pérez, con confianza, y recuerdo cuando la gente dice, oye, recuérdame un buen partido de Pablo Pérez. Pues mira, hace dos temporadas en Copa contra el Valencia en el Molinón se salió. Por ejemplo. En Miranda, el año de los guajes, que ganamos 0-2 cuando los goles suyos, el de los goles suyos antes. Sí, pero hace tiempo ya, hace años, eso es. Sí, es verdad que se estancó y que prometía más de lo que es. Pero bueno, tanto como para cargarle todo encima, y que ha tenido muchísimas oportunidades. Y debe ser que es un tío que trabaja bien cuando la mayoría de entrenadores cuentan con él. Que luego no es titular, que luego, bueno, pues vale, pues Pablo Pérez es un tío que a lo mejor no tiene lo suficiente para ser titular, indiscutible, pero que a mí no me molesta entre los 25. No, y además que te viene bien porque tú vas perdiendo un partido, o empatando y quieres ganar. Es verdad que no ha jugado a balón parado, de cabeza va bien, te puede resolver algo, peinar. Tiene zancada, cubre campo, presiona bien arriba. Y un valor añadido que yo tendría siempre en la plantilla de Sporting, que es gente de Gijón, gente que haya estado en mareo, aunque traigas 15 fichajes, tienes que tener a alguien que conozca la ciudad, la afición, que sepa en Estibar son del Sporting, en Estibar son del Madrid, que conozca un poco lo que es el entorno del equipo. Y eso yo creo que es un valor. Y cuando se le renovó, yo lo aplaudí porque creo que, aunque no sea un titular indiscutible, tiene que estar en la plantilla. Y acabará siendo el capitán general del Sporting cuando pasen más años. Y yo creo que alguien de su perfil, que además en el campo te da otras cosas, que no te las da Júljevic ni Álvaro Vázquez, puede ser irregular o no, pero a mí no me desagrada para nada que esté Pablo Pérez en la plantilla. Mira, de hecho, nunca le vi la confianza por parte de los técnicos que estoy viendo, por ejemplo, a Gaspar. Gaspar, ¿cuántos partidos de titular lleva? En ninguno se salió, en ninguno es cierto que haya estado horroroso, pero bueno, yo sí puedo decir que estuvo gris, que le puedo perdonar entre comillas porque es un crío que está recién llegado y que además me gusta su perfil, porque viene de la cantera, es de Gijón, siente los colores, pero yo es una de las sorpresas que tengo en que Gaspar esté teniendo tanta confianza en el primer equipo, porque tampoco es de los que en el B se haya salido o ya ha tirado la puerta abajo. Es decir, hay nombres del B, como César, por ejemplo, que aparentemente desde fuera llamaban más la atención. Y para mí sí que fue una sorpresa que se apostase... Pelayo Morilla. Pelayo Morilla, de César, y ya no solo que se apueste por él, sino que sea titular domingo tras domingo, cuando es cierto que, bueno, que no puedo decir que haya estado horroroso los partidos que le vi jugar, pero tampoco le vi algo como diciendo, joder, es que este chaval llama tanto la atención que es normal, pues que se haya sentado a Carmona, a Álvaro Travero, pues no le vi mejor que ellos, sinceramente. Peor, pues tampoco, pero bueno, en la línea. Que puede estar ahí, puede estar ahí. Ahora, ¿es indiscutible como para ser titular todos los domingos como está siendo? Pues a mí me cuesta verlo. El momento para este fin de semana va a estar sancionado, la única baja a día de hoy que tiene el Sporting, en las partes por sanción. Supongo que veremos a Nikola Koumich, ¿no, Miguel? Parece que la gente tiene ganas de ver al Servio desde el principio, o quizá vuelve a Carmona, o coloca a Pelayo. ¿Qué crees tú que va a hacer? Hombre, la verdad que es lo que decía un poco antes, son, no recuerdo cuántos minutos, los que entra contra el Girona este pasado fin de semana, pero sí que es verdad que dejó, vamos a decir, destellos. Dejó retazos de lo que quizás es y yo, pues, si el míster le da la oportunidad de ser titular ya ante el... ¡Ay, me he olvidado contra quién jugamos esta semana! ¡Almería, Almería! Almería, es que estoy ya pensando en la semana que viene y un partido muy importante. Almería, perdón, ¿eh? Y yo creo que, bueno, que si le da la oportunidad no me parecería mal, pero bueno, son varias las opciones que tiene el míster de cara a este fin de semana. Yo creo que eso es una... Tiene que jugar, ¿eh? Porque no sé si os parece la cláusula esta de... Bueno, salió en prensa, me imagino que será verdad, ¿no? Que tiene que jugar un 70% de los minutos y si no pagamos penalización. A mí esas cosas no me gustan nada. Hombre, es un poco lo que pedía Nacho Méndez, más o menos, ¿no? Que quiere casi por contrato jugar algo así. Y, bueno, yo no creo que David Gallego esté pensando en eso. Jugará cuando tenga que jugar y si al final de la temporada hay que pagar un poco más. Esa es cosa del club, que es el que cerró el acuerdo. Vamos, salió, que ya no te juegues nada y te digan, oye, pon a este o a este que interesa más porque nos ahorramos los 200.000 euros. Pero yo creo que él tiene que olvidarse de eso, ¿no? David Gallego, ¿no, Enrique? Esperemos. Yo confío en la profesionalidad de él y yo creo que eso no le va a influir en nada. Si tiene que jugar, jugará. Y si no, pues jugará o bien o Pelayo o Carmona o quien tenga que jugar. Pero yo creo que sí, que va a apostar por él. Es que dejó buenas sensaciones el otro día, ¿eh? Se le vio muy rápido, muy vertical. Tengo la impresión de que va a apostar por él. Además, yo tengo referencias desde Grecia de gente que lo conoce, que coincidió con él en la Liga, un jugador de aquí, de Gijón, que nos comentó que era un jugador de calidad. Entonces, bueno, tengo bastante fe en él, sí. Uno que ya hemos nombrado en la triatula de hoy, ¿no? Eso es. Se enfrentó a él y nos comentó que era un jugador importante. Que era un chico muy joven, que estaba un poco verde todavía, pero que tenía unas cualidades magníficas. Yo creo que nos va a dar el juego. Además, el otro día, vamos, yo no sé si se le ha estado de forma con el que vino, pero vamos, no marcó dos goles porque yo creo que tuvo miedo a meter el gol y a ver qué van a decir mis compañeros, ¿no? Porque se quedó, vamos, en un metro le sacó dos a los rivales. A Bernardo, a Bernardo, precisamente. En Almería tiene que salir sí o sí, vamos. Bueno, pues a ver qué decide el entrenador, tiene dónde escoger y también tiene todavía que escoger o al menos intentar conseguir acomodar Javi Rico a varios de los descartes. Porque si hay alguna opción de que venga algún delantero, es primero contando con la ficha, con el dinero que tendrían que dejar libre. Traver, Neftalí, Hernán Santana, que está hecho, pero parece que la burocracia en la India tarda un poco y que no acaban de llegar los papeles que tienen que llegar, aunque ya se da por hecho. Bueno, hay que aligerar la plantilla, ¿no? Y así llegará algo por Álvaro Vázquez o por Carmona, que ya va a ser complicado, pero hay que aligerar primero, ¿no? ¿Creéis que lo conseguirá Javi Rico? Sí, yo creo que sí, que vamos a aligerar la plantilla. Yo creo que sí. Y si no, mira, si queremos que Hernán Santana vaya para la India, pues nada, que el Sporting que compre unos cuantos tatá de esos y ya está, arreglado. Pero vamos, yo solo confío en la salida de Hernán Santana, de Traver y de Neftalí. Bueno, Carmona no creo que salga. No, Carmona no. Pues Carmona es necesario en el equipo también. Sí, porque volvemos un poco al debate que os decía antes con Pablo Pérez, que parece que Carmona y Pablo Pérez son el foco de las críticas de mucha parte de la grada. Y, a ver, el partido contra el Cartagena, Carmona sale en el segundo tiempo. Muy bien, sí, sí. Y fue fundamental. Entonces, quien no quiera ver eso, es que ya el anticarmonismo que generó, yo creo que le pasa factura, ¿no? Porque el otro día, vamos, el partido de Cartagena se gana. Y esto uno con un comentario que quiero hacer de David Gallego. Lo que más me convence de David Gallego no es que se hayan ganado los tres partidos, porque se ganaron como se podían no haber ganado. Porque uno lo ganamos a última hora, otro se nos puso muy complicado, y luego al final tenemos la suerte de que expulsan a un jugador del Girona y que podemos por ahí tener nuestras opciones. Pero lo que me está gustando de David Gallego, que no vi en los últimos entrenadores del Sporting, es esa capacidad para adaptarse a las eventualidades de un partido más allá del planteamiento inicial, y para no conformarse con el resultado y hacer cambios como para ganar el partido, ¿no? Y eso nos lo demostró en los tres partidos. Hace modificaciones que demuestran esa ambición, ese querer ganar. Y en el partido contra el Girona, desde luego que si no hubieran expulsado al jugador del rival, a lo mejor el partido no nos hubiera dado esa oportunidad, pero supimos esperar el momento y supo ir a por el partido en el momento adecuado. Y en el partido del Cartagena, a lo que voy a decir es que las salidas, tras el descanso, de Pedro en el centro del campo y de Carmona fueron fundamentales para que el Sporting en la segunda parte fuese otro. Y hay que reconocerle eso. Carmona, pues con sus 33, 34 años, pues quizá no está para ser titular indiscutible, no tiene un físico que te permita desbordar en banda, tiende a jugar en el interior, lo que quieras. Pero salir en las segundas partes, a tocarla, a meterse esos balones y a tal, yo creo que puede haber muchos partidos que nos desataque Carmona en la segunda parte. Sí, pero fíjate que después de jugar bien en los minutos contra el Cartagena, no tuvo ni un minuto en el siguiente partido con el Girona. También porque entró Koumich en su sitio y demás, pero quizá sea un indicador de que pocas oportunidades va a tener porque ahora mismo es el tercer banda derecha para el entrenador. Está Koumich, está Gaspar primero y parece que con Carmona lo va a tener complicado. No sé si es un mensaje para él, para decir, oye, búscate equipo y que te damos facilidades o no, o simplemente que lo tiene deportivamente más complicado que otros años, aunque luego acaba jugando siempre. Yo creo que si se queda, va a terminar teniendo sus minutos, que probablemente sea con un rol muy distinto al que tenía las últimas temporadas. Pues sí, tampoco Carmona es el mismo, no es el mismo de las últimas temporadas. Obviamente van pasando los años y no tiene el mismo físico, ni la misma frescura, ni la misma importancia dentro del juego del equipo. Pero para esos momentos puntuales, para esos partidos puntuales donde hace falta esa calidad para meter el paseo, donde hace falta esa veteranía para mantener el balón, yo creo que sí nos va a venir bien. Otra cosa es que pongas en la balanza cuánto lo vamos a utilizar y cuánto pesa su salario. Y si nos compensa que se quede o no. Vale, yo eso lo entiendo. Pero bueno, independientemente de que a nosotros nos compense o no, él tiene que encontrar opciones de mercado que le apetezca y a lo mejor que no prevalezca no solo la ficha que tiene en Gijón, sino pues lo cómodo que está y lo asentado que está en Gijón viviendo aquí pues desde hace 8 o 9 años. Y a lo mejor no le apetece en absoluto irse. Bueno, pues está en su derecho. Para algo se firmó un contrato y para algo también, y que me gustaría que la grada, toda la grada se acuerda normalmente del gesto que tuvo cuando el fallecimiento de su padre que siguió jugando a pesar de todo. Pero no es solo eso. Carmona aceptó rebajas de ficha a cambio de años de contratos. Es decir, fue un jugador que fue comprometido y que fue empático con las situaciones del club y de la sociedad como para decir, oye, no, yo no es que me quede aquí. No, no, tengo que bajarme la nómina para seguir, pues me la bajo. Y se bajó el sueldo cuando hizo falta. Entonces, si ahora, en su último año de contrato, él no quiere rescindir y quiere quedarse, yo creo que el Sporting tiene que tener... Está en su pleno derecho de quedarse y de cobrar lo que le corresponda. Y oye, otra cosa es que digas, bueno, pues se queda este año y ya para este año ya se acaba el ciclo, ¿no? Pero a mí me gusta que el club sea respetuoso con estas cosas y a un jugador que no es un recién llegado y que nos dio mucho, más allá de que ya no sea el que fue. Creo que hay que tener ese respeto a la historia, ¿no? Y a reconocer lo que se nos dio. Y no sé, son detalles que, como ahora el de Molinero, ¿no? Que es otra historia. No sé qué hay de verdad y qué hay de mentira, pero sí chirría eso de que lleve un jugador ahí diciendo, no, es que Molinero... Y a lo mejor, no sé, a lo mejor lo dijo la prensa y no es tal así y el Sporting tiene otra versión. Pero fíjate un detalle que hace, pues no sé, había acabado ya la liga, era finales de julio, principios de agosto. Era el cumpleaños de Molinero, estaban creo que de vacaciones a los jugadores y el club le felicitó como si fuera jugador del club en ese momento. Yo lo observé. Digo, está felicitando a un jugador, por lo tanto, cuando ya no hay contrato, cuando no hay contrato, digo, oye, esto es que está palabrado, eso es que tiene que estar ya medio hecho. Sin embargo, traen ahora a Saúl, que es un poco competencia de él, aunque sea por la banda izquierda, pero Molinero también jugaba a veces de lateral izquierdo y yo no sé, yo creo que este mundo hay que ser el paisano ante todo y si tú acuerdas algo aunque no esté firmado, encima no habrá buscado equipo contando con que iba a firmar por el Sporting sería una jugada muy fea por parte del club. Que no lo sé, que igual el mismo dijo, mira, ya busco yo la vida y si a última hora no tenemos ni tú ni yo nadie, pues hablamos. No sé cuáles fueron los términos, pero si es verdad eso que dicen, de que el Sporting le dejó tranquilo que en cuanto haya fichas libres vamos a incorporar y ahora traen a otro y ya no lo traen, porque deportivamente ahora mismo no hace falta. Claro, con el fichaje de Saúl no hace falta. Exacto. Está Guillermo Rosa supliendo también a Bogdan en la primera plantilla. hay cuatro centrales, es decir, no hace falta ahora mismo, pero claro, si tú lo hablaste sería muy feo también que le dejaran ahí. Es que esto, Juan, va más allá de ser partidario o no de la renovación. Claro, ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay que ser un club señor y esto de que el Sporting es un club señor queda muy guapo decirlo, pero hay que demostrarlo y se demuestra con gestos como esto. Nadie te obliga a renovar a Molinero. Nadie te obliga a... Desde luego, estamos obligados a respetar... Ojo que no lo sé, que no sé lo que habrá de verdad y lo que será, pero vamos, si es cierto lo que se comenta me parecería muy feo. Sí, yo opino lo mismo y creo que ahí pues no sé, lógicamente no puedo opinar con rotundidad porque a lo mejor resulta que lo que se dijo en prensa no es toda la verdad, pero a mí sí que me resulta feo con un jugador que bueno, que en los dos años que estuvo aquí pues compromiso y profesionalidad la tuvo toda. Sí, sí, sí. Coño, pues puede acabar o no la etapa como rojiblanco, pero hay que acabarla bien y si no te interesaba Molinero pues nada y si te interesa y todos entendíamos que iba a ser el primer fichaje en cuanto hubiera hueco para su salario. A ver, que tampoco y yo se ha dado demasiado ese primer fichaje. No, es cierto. También una cosa contra, decir, el único fichaje Molinero pues no sé yo si sacaré el abono o no pensaría mucha gente, pero está claro que una cosa es... Pues lo que pienso de Carmona, creo que Molinero puede aportar sus cosas en momentos puntuales, creo que aportaría mucho a nivel de vestuario, a nivel de los cites, de pegamento de ese vestuario y de experiencia en momentos puntuales de la temporada que los vamos a tener y que los jóvenes pueden aprender mucho de él pero bueno, tampoco es un tío que se vaya a salir o del que es Pérez Maravillas, ¿no? O sea que tanto puedo entender que se le hubiera renovado como que no se le hubiera renovado pero desde luego hacerle ese gesto feo sí que me joroba que el Sporting vaya por ahí pues quedando mal en ese sentido y manchando un poco su... Queda muy poquito tiempo de conexión. Manrique y Miguel, ¿cómo veis este tema? Debe Molinero, ¿debe el Sporting firmar a Molinero o no? Hombre, si es lo que ha hablado... Yo creo que si es lo pactado hay que cumplir. La palabra es lo primero y si le dijeron que quedaban fichas libres y que le iban a traer y él está esperando pues tiene que venir y punto y asumirlo y ahí encajarlo como se pueda. Los minutos que pueda jugar hay Copa del Rey, la liga puede ser muy larga. Oye, si estamos arriba podemos tener una intensidad física muy grande y lo que decía Oscar, Molinero puede dar una experiencia al vestuario importante. Está curtido en batalla, es un hombre que jugó un señor Betis en primera. Entonces, bueno, yo creo que si se comprometieron a traerlo es de ley traerlo. Miguel, coincides, ¿no? Por lo que te veo. Coincido absolutamente porque además sientas un precedente muy malo que se te puede volver en contra en futuras ocasiones cuando quieras retener a un... No digo que se vaya a dar una situación como esta aproximadamente, evidentemente, pero el tope salarial te puede jugar una mala pasada con algún jugador al que quieras renovar o quieras fichar y que tengas que esperar y te digas, no, es que el precedente de ahí es este. Entonces, también lo que dice Oscar, no sé lo que hay de verdad, lo que hay de mentira, yo sé lo que hay en la prensa, lo que se ve en la TPA mismamente, que es al final la televisión que más sigue en la Sporting, pero más allá de eso puede haber mucha leyenda, pero si es cierto que el Sporting se comprometió en cuanto se pueda firmarle y se ha ido firmando a otros jugadores, entonces confío que con el conocimiento de los jugadores y la situación es esta, el Sporting debe de respetar su palabra porque es que no hay otra forma de proceder. Igual que no me gusta que no se, que se aparte, por ejemplo, a Nacho Méndez de los entrenamientos solo por el hecho de no renovar. Si hay más cosas puedo entenderlo o no, pero si es solo por el hecho de no renovar también me parece una actitud poco señorial. Creo que... Yo ahí discrepo contigo, Oscar, un poco, eh. Me parece bien, me parece bien. Lo hizo el Atleti de Bilbao con Llorente, con Javi Martínez, es decir, tú eres jugador mío, si no renuevas, pues no voy a darte más escenario para que sigas revalorizándote. No vas a estar en el proyecto el año que viene, no vas a meter la pierna porque quieres firmar un contrato con otro equipo. Yo entiendo, es jugador tuyo, no quieres jugar, perfecto. Pero, ¿qué haces? Y sobre todo la actitud también que se comenta que la oferta de renovación lleva en la mesa del jugador parece ser desde antes de la situación. Y que no era mala, eh. No era mala precisamente la oferta, te hemos entendido, eh. Yo tanta información no dispongo, pero sí que parece ser que eso que se le plantó la oferta a principios de este año llega a septiembre, sigues mareando la perdiz, evidentemente vuelve a ser otro caso en el que no tienes toda la información en la mano. No puedo crucificar a Nacho Méndez ni al club por su actitud con Nacho Méndez, pero lo poco que se ve, lo que se intuye, no me acaba de convencer lo que dice Óscar, pero tampoco voy a decir me parece mal que se tenga este trato con Nacho Méndez. Se lo está ganando a pulso. En caso de que lo que parece... Pero ¿qué haces? ¿Es un activo tuyo? ¿Qué haces? ¿Pagarle la ficha y no aprovecharlo? Yo, por ejemplo, el otro día, pensando que no podía jugar Pedro en Cartagena, porque cuando, a priori, cuando ves la alineación y juega fuego con Grajera, se comenta que es que Pedro tuvo algún problema físico y que no iba a poder jugar, en un partido en el que no tengas disponible a Pedro o en un partido que no tengas disponible a Manu, Nacho puede ser de mucha ayuda. Entonces, ¿qué haces? ¿Estás pagando una ficha de un jugador del que tú mismo te privas? A mí me parece un poco de obtuso hacer eso, que no te vaya a renovar. Otra cosa es que tú digas, no, mira, no es que no renueve, es que no está teniendo la actitud en los entrenamientos o la actitud en los partidos. Vale, entonces, por eso sí que sería capaz de sentarlo y de apartarlo, pero solo por el hecho de no renovarlo. Solo por el hecho de no renovarlo. Manrique, ¿tú cómo lo ves? Que nos queda un minuto. Yo opino de que si Gallego y Rico lo han apartado, tendrán motivos. Me parece gente profesional y no creo que sea una manía como el profesor que te coge manía cuando te suspende. Yo creo que hay algo más. Si hay algo más, puede ser. Pero es que tampoco es un caso como el de Johnny que era insustituible en aquel momento y aunque no renueve tiene que jugar porque es muy bueno. Es que no era titular indiscutible en el Sporting y viendo el día de Pedro Grager a Manu, yo es que no le veo sitio de titular como para encima andar con tonterías de bueno, si no renueve. Quiero decir, creo que puede permitir el Sporting en esa posición. Pero no lo apartes que entrene con el resto. No, no, él está entrenando porque además la AFSL se le echa encima al club y lo aparta porque tiene contrato y es jugador de la primera vez. Pero está entrenando con los Neftalí, con los Traver, yo creo que tiene un rol en la plantilla más importante. Es por la pandemia, Oscar, que hay que separar en grupos como los colegios entonces los buenos para aquí y los que no son tan buenos para allá. Entonces le ponen el grupo de los que no cuentan. Yo creo que es un jugador con el que el Sporting siempre estábamos siempre estábamos en los de Payá nosotros, cuando jugábamos en el colegio. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Tertulia de la Abadía cada miércoles en la hora rojo blanca con grandes colaboradores como Manrique Saras, Oscar Carcedo y Miguel Menéndez. Gracias y hasta el miércoles que viene. Espero que ya pueda ser en la Abadía tomando una buena pinta de cerveza. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Un abrazo a todos.